La semana pasada, miércoles y jueves, se realizó en el marco del programa de desarrollo deportivo una capacitación destinada al tenis de mesa. Vinieron dos disertantes de la Federación Nacional y la verdad que fueron dos jornadas intensas que contaron con una parte teórica, una parte práctica. El viernes también se realizó la primera fecha de la Liga Patagónica, así que estuvieron también los disertantes, la verdad que muy contentos, se fueron por el espacio. Y bueno, este programa de desarrollo deportivo tiene como objetivo dar capacitaciones a todas las disciplinas que componen los que participan en realidad en los Juegos de la Integración, en los Juegos de la Araucanía y Juegos Epade. Y bueno, próximamente se van a estar dictando otras capacitaciones destinadas a esas disciplinas, así que bueno, la verdad que fue una buena capacitación. ¿Cómo vieron el nivel de la disciplina en la provincia? La verdad que bien, viene en desarrollo, viene ascendiendo el desarrollo de este deporte y al tenerlo en los Juegos de la Integración, que este año van a ser la segunda edición de estos Juegos, viene teniendo un crecimiento muy grande. Los disertantes la verdad que estuvieron muy contentos y acorde con el espacio, el lugar y la cantidad de chicos que participan, así que la verdad que venimos bien. ¿Esta capacitación fue más que nada para los entrenadores o también pudieron participar los estudiantes? Esta capacitación fue para los entrenadores y también, bueno, llevaron algunos de sus atletas, así que la verdad que fue completa, como te había dicho anteriormente. Fue una jornada doble de teoría y otra práctica, así que fueron muy bien aprovechados los disertantes. ¡Gracias!